En las ciudades es muy frecuente que las mujeres suframos múltiples violencias que van desde tocamientos hasta hombres masturbándose frente a ti. Cuando llegué a vivir en esta ciudad creí que no era necesario, pero después vi que sí. Principalmente para evitar el acoso. Siento tranquilidad porque al menos sé que nadie me va a tocar o me va a mirar feo cuando traigo ropa. Cuando hay mucha aglomeración, sí prefiero el de mujeres. Cuando veo como despejado el andén, me voy indistintamente a cualquier vagón. Pues yo creo que en general, sobre todo el tema este del acoso sexual, pues sí lo previene. Cuando hay aglomeración pues me siento más segura en el de mujeres. Y también por ejemplo ya de muy noche también me ha tocado andar, igual prefiero el de mujeres. Aunque yo no estoy tan chava, de más chava me daba más miedo. Pero como sea así, pues hay riesgo. Yo me siento más segura en los vagones de mujeres. Que no me apachurren mucho porque me ha pasado, que me han manoseado. No, creo que hay menos gente y pues por seguridad también. Más bien está en cómo uno se siente o se puede llegar a sentir por la situación del país. Que pues las mujeres hemos sido más violentadas por los hombres. Y la conciencia de los hombres también con las mujeres en aprender a respetar. Porque pues sí yo he visto situaciones en donde hombres acosan a mujeres en el metro. Yo más los utilizo así como por respeto. Porque sí entiendo las que se quieren sentir seguras. Que a veces, ya ves que regularmente son muchachitas. Después más chicas, jóvenes, estudiantes. Entonces digo, bueno, si pedimos este espacio utilizarlo, ¿no? Sacarle el máximo provecho. Precisamente por todo lo que se da, ¿no? Tanto el acoso como en ocasiones igual. Pues en ocasiones la gente de allá no es como participativa o empática, ¿no? Con las situaciones de las mujeres, ¿no? Pero aquí en un asiento, por situación más vulnerable, en realidad. Principalmente porque como que va más vacía. Pero también viene el hecho de que pues en la sección de hombres me ha tocado varias veces. Como percances con algunos hombres. Entonces pues ya como que me vengo directo. Ya no lo pico. Y siempre, procuro de siempre irme a la sección de mujeres. Yo siento que hacer esto empeora las cosas. Fomenta que entonces estando allá se justifique que haya, ahora sí, que mal uso de las instalaciones. Siento que no debería de haber esta distinción. Porque en vez de ayudarnos, siento que a la vez nos perjudican. El respeto debería de ser ir. Si yo me vengo en este vagón, ¿a qué me vengo en el de allá? Debería de ser para todos. Pues es buena la idea, ¿no? El problema es de que no la respetan. Porque siempre vienen varones en el que se supone que debe de ser para mujeres. Porque hay en las estaciones donde no hay como la policía que vigile que no se estén metiendo a los vagones de las mujeres. Sí, vale la pena. A veces puede llegar a ser que te sientes segura, pero muchas veces también, pues, suben hombres o así. Entonces, al final es como de eso un uso exclusivo, entre comillas, porque realmente no se está dando el uso como debería ser. Sin embargo, pues, personalmente me hace sentir un poco más segura. Por ejemplo, ahorita que es de noche, venir y, pues, estar nada más entre mujeres. Lo siguen en ciertos metros. Hay como policías cuidando la entrada. O policías que, por ejemplo, en la universidad, que se asoman y le dicen, ¿sabe qué? Aquí no es para usted y cámbiese, ¿no? Entonces, eso, pues, favorece. Muy buena. La verdad, sí. A partir de la fecha en que empezaron a ser selectivos los vagones, sí. Aunque a veces, muchas veces dicen que es discriminación, ¿no? Pero yo siento que más bien discriminación es seguridad para uno como mujer. Pues, nada más es seguridad, ¿no? Garantía de que viajamos por las mujeres. Se siente un poco más segura, por mujer, por mujer, ¿no? Que, en cierta forma, luego las mujeres somos más agresivas cuando va más saturado, ¿no? Pero ahí empieza la tolerancia de cada una. La violencia que se vive en la ciudad y, sobre todo, en el transporte público, la cercanía que uno puede llegar a tener por justo el uso masivo que tiene este transporte. Digamos, en el espacio de mujeres, de alguna manera me siento mucho más segura. Uno esperaría que con el tiempo y con el proceso educativo los hombres entendieran que nuestros cuerpos tienen que respetarse y que, digamos, no somos sujetas de su violencia. Pero, digamos, en el corto plazo y en el mediano plazo, pues, al menos es una medida que nos provee de una manera segura de trasladarnos a nuestras actividades cotidianas. O sea, el ideal sería que no existiera, que nos respetaran en todos los espacios, pero al menos ahora sí creo que funciona. A veces eso genera incomodidad entre los hombres, como si fuera un privilegio nuestro que tuviéramos este espacio cuando no se dan cuenta de que en realidad tenemos este espacio por su violencia. Como no hay justo una solución a esa violencia de corte machista, pues, lo que nos queda, o al menos lo que nos van haciendo a las mujeres, es justo encerrarnos, ¿no? En ciertos espacios que son seguros, digamos, para hacer, aparte, lo más cotidiano que es como moverte, ¿no? O sea, trasladarte en la ciudad. Entonces, no es para nada un privilegio, ¿no? O sea, creo que eso también se debe entender, sobre todo los hombres deben de entender, que es justo resultado de esa violencia. En el largo plazo tendríamos que pensar en cómo cambiar la forma en la que se perciben a las mujeres y el espacio público, de cómo los hombres se apropian de un espacio que nos pertenece a todos.